A una fábrica totalmente llena de deliciosos dulces llegué, de todo lo que se vería tirado en el suelo me antojé, una rata que por allí se paseaba rápido escondió, pero al golpe de mi bat de béisbol no sobrevivió, un bulto de azúcar hacia el bote de basura llevaría, ahora un nuevo bulto de deliciosa azúcar buscaría, en el lugar un peculiar lago de chocolate se observó, un puente de barras de chocolate a cruzar me ayudó, un compañero y yo con bolsas de azúcar nos movimos, hacia la puerta de aquel recinto enorme nos dirigimos, La puerta automáticamente con sutileza se abrió, un compañero que iba delante mío la ventaja llevó, unas máquinas que arrojaban dulces se activaron, a unos hombres rojos hechos de caramelo arrojaron, al fondo a un hombre hecho de goma corriendo miré, perseguí a un compañero que al final de todo salvé, una máquina de dulces a fuertes golpes destruiría, un hombre de caramelo hacia mí con furia correría, al monstruo hecho de caramelo rojizo con mi arma golpeé, la cabeza de tan duro que fue el golpe le exploté, Una puerta rápidamente para moverme de allí cruzaba, a un túnel muy pequeño para entrar allí me acercaba, el pequeño y estrecho túnel hecho de galleta pasé, cuando a un monstruo que parecía de chicle me encontré,